Pues este año se están adelantando bastante los pedidos, llevamos un 66% más de facturación a la misma fecha del año pasado y la verdad es que está saliendo bastante bien y ya te digo, se están adelantando mucho los pedidos. Nosotros esperamos facturar este año un 10% más que el año anterior y por ahora se está cumpliendo. El año pasado fue una campaña muy difícil porque la gente no tenía claro si podía, dónde iba a recibir el pedido y si íbamos a estar confinados. Entonces esperó hasta el último momento y esto complicó el servicio, la fabricación y el servicio de los lotes. Nosotros se realizaron los pedidos ya antes de verano, toda la mercancía está en nuestros almacenes, entonces a nosotros no nos van a surgir problemas de suministro. Sí que es verdad que lo que no sabemos es si se amplían mucho las ventas y vamos a poder seguir vendiendo, pedir y que llegue a tiempo. Porque el problema nuestro realmente es que tiene que llegar antes de una fecha para poder servir antes del 24 de diciembre. Otra de las cosas que está pasando en previsión de esta posible huelga, que aún no tenemos claro si va a suceder, es que se están adelantando los servicios de los pedidos. Con lo cual sí que nos puede afectar, porque es una semana entera de normalmente servimos los últimos pedidos, pero lo que estamos haciendo es adelantar el servicio a partir del 1 de diciembre. O sea que lo tenemos un poco controlado. Gracias.